RR Noticias. Contigo, Útiles Escolares, que hace un rato han dado a conocer en conjunto la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro, la UCBEC, y también la Secretaría de Desarrollo Social. Así es, por instrucciones del gobernador, se echó a andar este programa, que va a beneficiar a casi 400 mil familias en Querétaro. Sabemos que el regreso a clase es una situación difícil para los padres de familia, porque hay que proveer a los niños de útiles, de libros, de uniformes, de una serie de cosas. Entonces, creemos que es un apoyo importante el que se haga llegar estos paquetes de útiles para todos los niños que están en preescolar, primaria y secundaria, en escuelas públicas, en el Estado de Querétaro. Maestro, ¿de qué tamaño es la inversión que está realizando el gobierno del Estado de Querétaro para estas casi 400 mil familias del Estado? Son, en total, 187 millones de pesos los que ha invertido el gobierno del Estado para apoyar a las familias en el regreso a clases con los útiles escolares. Muy bien. Cuéntanos un poquito, por favor, respecto de la logística que tendrán que seguir los padres de familia, que seguramente están interesados en este anuncio que han dado a conocer en la mañana, a partir de cuándo, por ejemplo, se comenzarán a entregar estos paquetes de útiles escolares, y cómo pueden hacerle. Desde el primer día del siguiente ciclo, desde el primer día de clases del siguiente ciclo, que será el día 29 de agosto, los padres de familia de preescolar y primaria necesitarían contactar al director de la escuela, del plantel, para que se pongan de acuerdo y les indique qué día pueden recoger su paquete o sus paquetes, en caso de que tengan más de un hijo en la misma escuela. Y los alumnos de secundaria también, desde el primer día, podrán ponerse de acuerdo ahí con el personal de la dirección para saber qué día pueden recoger ellos mismos su paquete escolar. Estos paquetes no están condicionados a absolutamente nada más que acreditar que se trata o bien del padre de familia o bien del alumno de secundaria para que puedan ser recibidos. El gobernador nos ha instruido para que este apoyo, esta ayuda, pues no pase por ninguna traba ni por ninguna condición. Ahora, tengo entendido que la lista de útiles o de los materiales en términos generales la emite la Secretaría de Educación Pública. Estos útiles que ustedes estarán entregando a partir del 29 de agosto son precisamente los que solicita la Autoridad Educativa a nivel federal? Así es. La Secretaría de Educación Pública emite a nivel nacional una lista de los útiles que se van a requerir en cada uno de los grados escolares. Y en base a esa lista es que se está surtiendo este paquete con algunas adiciones, porque algunas cosas se le han agregado que sabemos que son indispensables también, como son un paquete de hojas blancas, un paquete de hojas de color, y algunas otras cosas que se han adicionado para que se complemente adecuadamente este paquete. También es importante mencionar que hay problemas de proveeduría. Hay papeleros que han manifestado que por la pandemia y porque hay algunas cosas que son de importación, pues no hay las condiciones para tener toda la proveeduría. Entonces, también en ese sentido también es un apoyo para los padres de familia. Oye, pues interesante este apoyo que creo que también tiene mucho que ver con la sensibilidad que han mostrado desde el gobierno estatal al momento económico que estamos viviendo, no solamente en México, sino a nivel internacional. Es un tiempo de dificultad que están padeciendo las familias queretanas y de todo el país, con problemas asociados como la inflación, que ha elevado prácticamente todo. Así que es un apoyo que va a caer de maravilla justamente en este momento de necesidad. Así es, así es. Creo que los padres de familia pueden sentir el apoyo, porque como te decía, al inicio de clases siempre ponen apuros a las familias. Sí, sin lugar a dudas. Entonces, se entregarán, nada más para recordar, a los alumnos desde preescolar hasta secundaria, ¿verdad? Así es, a todos los que estén matriculados en escuelas públicas de Querétaro y también para los que están con el CONAFE. Y para quienes estén en CONAFE, muy bien. Oye, veía que ahí en el anuncio, incluso compartieron un video del gobernador Mauricio Curi, que como sabemos está de gira en Atracción de Inversiones allá por Europa, donde señaló que este apoyo es muy importante para su gobierno, el poder tener este momento de acercamiento y sensibilidad con las familias queretanas, que no está condicionado a nadie. Así que, pues, aunque sea a la distancia, pero los acompañó en el anuncio el gobernador. Así es, él ha estado muy al pendiente. De hecho, él quería hacer el anuncio, pero lamentablemente se cruzó con... Y ya no es... ya no dar los tiempos, porque es importante también para él, y así no lo indicó, que se fuera difundiendo, porque los padres de familia, al saber que van a tener este apoyo, pues también no van a gastar, ¿verdad? Porque hay algunos que compran anticipadamente los útiles. Y entonces, es importante que lo sepan para que no gasten en ese sentido, porque van a tener el apoyo. El gobernador ha estado muy al pendiente de esto y nos hizo favor de grabar ese mensaje. Muy bien. Entonces, recordando, se hizo una asignación a una empresa que fue la que garantizó que sí puede dar en tiempo y forma los útiles escolares, a diferencia, pues, de otros proveedores que fueron, por cierto, invitados, que, bueno, por diversas circunstancias, pues, no se pudieron comprometer. Así es. Dada esa escasez que hay ahora, producto de la pandemia, como tú sabes, por ejemplo, los automóviles nuevos se están vendiendo pocos porque no hay todos los componentes. Así también, digo, no es de alta tecnología, pero hay componentes del paquete escolar que son de importación y no hay suficientes. Por este momento tenemos las invitaciones que se hicieron a diversos proveedores y las respuestas que nos dieron que no se comprometían a entregarlo en tiempo. Pues, maestro Raúl Iturralde, te aprecio mucho por tomarnos la llamada para platicar de este importante tema y, como siempre, abrimos el espacio para platicar de temas importantes para los queretanos. Pues, muchísimas gracias a ti por ayudarnos a difundir este importante apoyo del gobierno del Estado. Gracias, fuerte abrazo. Igualmente, buenas tardes. El titular de la UCB, Raúl Iturralde, aquí en RR Noticias.